¡Bienvenidos a este su programa El mismo golpe a través de esta Sol! 106.5 ya hoy miércoles de la Semana Mayor ¡Si miércoles santo! Como que ha bajado la ciudad ya No hay tapón hoy No hay tapón, está suave Y mira que todavía hay movimiento Porque no sé si son cosas mías Pero creo que mucha gente se va a quedar a la ciudad En esta Semana Santa hay muchos que se van La cultura del que se va de viaje se ha ido de viaje Pero recuerden que es que venimos de un tema Tenemos un golpe del clásico de mañana Pero también mañana es el éxodo más fuerte de personas Mañana es el éxodo Si mañana es cuando sale la mayoría de personas Porque es cuando la gente trabaja hasta el mediodía Pero ese movimiento es como entre 10 de la mañana O entre 11 de la mañana A como a 4 o 3 de la tarde De 12 a 4 De mañana Yo creo que son empleados que salen a las 12 ¿Por eso? Y te digo de 12 a 4 Es para que lleguen a su destino Los que van para el norte Los que van para el sur Los que van para... ¿Usted se va o se queda? Oye, yo me quedo en mi casa ¿Usted, Diana Firpo, se va o se queda? Me quedo ¿Usted, viejo ño, se va o se queda? Me quedo contigo Ah, no, pues podemos trabajar todos estos días Y todo este equipo No voy nada Señores, oigan esto Yo he estado analizando de una manera muy profunda en estos días Y yo quiero saber lo siguiente Por lo que veo en las redes Por lo que veo en el día a día Yo sé que el chisme es algo O sea, el chisme tiene su definición El chisme genérico Sí, lógicamente Pero no sé si el término es nada más de aquí De República Dominicana o es mundial Chisme de patio ¿Qué es lo que es un chisme de patio? Sí, bien, ese es bueno Sí, sí, porque Un chisme de patio ¿Qué es lo que es? O sea, porque Chisme es una cosa que hay Pero se supone que es chisme de patio y otro Por ejemplo, cuando una persona Cae en la bajeza ¿En la bajeza? En la bajeza, sí Porque hay cosas Que se suscriben Hay chismecitos políticos, por ejemplo No, que fulano, tal cosa Que se robó tanto Que está involucrado en tal expediente Es un chisme político Ahora, cuando tú caes en chisme Como de barrio De cosas vulgares No, que fulano anda con fulana Que fulano le quitó el marido a fulana Que fulano metió a una mujer en su casa En su casa está casado Esos son chismes de patio Es un chisme de patio Sí, porque son chismes como de Como cosas íntimas Síntimas Pero la pregunta mía es ¿El chisme de patio se utiliza solo En los sectores, en los barrios Cuando es un chisme del mismo barrio? No No Explíqueme Porque el chisme en general Bueno, es lo que se dice De una persona o de una situación Sí, claro Hay un chisme de quina Que es que ¿Cuánto ganó Barribón cuando fue pelotero? Es el chisme de quina Sí, porque es un chisme de tigre Pero es un chisme bueno Es un chisme bueno Ese sano Ese no deshonra Pero el de patio deshonra Que es cuando tú hablas De la hija de la vecina A usted no le sale Hablar de la hija de la vecina De las infidelidades Que viene el gato Para la hija de la vecina Que le llegó un palo Por ese tema Peñazuazo Real Como así La vecina de que él vivía en ese momento Para que sepa Digo, ah, fue a mí Entonces Pero mirate la otra ¿Le comieron o no le comieron el gato? No, porque le dice que lo inventó Pero la doña que le dio un palo Entonces Chisme de patio Esto es hablar de una tía tuya Claro Y que lo hace la tía mía No, porque eso es deshonra Eso es un chisme de patio Un chisme de patio Un chisme que no va Ok Y a la fila ¿Usted qué entiende por chisme de patio? Sí, es un chisme de patio Como bajo La palabra que utiliza Ñonguito Como algo innecesario Algo feo Que te hace pasar vergüenza En la parándula No hay chisme de patio Sí, hubo uno hace poco En una discoteca Que sacaron una botella Eso es un chisme de patio Para mí, claro Porque vulgar Sí, como que vulgar es la palabra O sea Como me planteaba un amigo Y dice que, por ejemplo Un artista Que pagan para verlo No necesariamente Tiene que estar en una discoteca Codeándose Con todo el mundo Porque se supone Que para verte a ti Tú tienes Tiene el público que pagar O comprar una bebida Tú tienes un valor Tú tienes un valor Tú lo pierdes en el momento Entonces cuando tú te expones A mezclarte con todo el mundo En una discoteca No estoy diciendo Que todo el mundo sea chusma Ni que sean 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 Es que tú sepas ¿Cuál es tu estatus? Chusme, chusme Si ellos quieren tomarse un trago O hacer una fiesta Como Kiko Si ellos quieren tomarse un trago Hacerse una fiesta Chusme, chusme Hay lugares Hay lugares donde tú puedes hacerlo De manera que no te pongas Con el público Es verdad Entonces cuando tú entras En ese tipo de ambiente Entras en chisme de patio Porque ahí No solo eso Se pudo generar Que alguien pudo tirar una botella Y pegárselo a uno de ellos ¿Ustedes quieren que le diga algo? ¿Qué? Ustedes me han dado una definición Pero yo no estoy conforme Es verdad que no Es verdad que no Como que falta algo Como que falta una cosita Es verdad Es que el chisme de patio Yo creo que le falta algo más profundo Vámonos para la calle A ver si logramos El objetivo De conseguir cuál es la real definición De chisme de patio Sabroso 540, 10, 6, 5 Con el 809 540, 10, 6, 5 Con el 809 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora pa' gozar Llama, llama, llama Llama ahora Que yo te quiero escuchar Aló, buenas Buenas tardes Sí, buenas Tami y Donato Desde la 2 Yo no sé si es un chisme de patio Eres sonroso Es malo Yo lo que sé que es bueno Porque te brindan café Y galletitas saladitas Oye El chisme de patio Lleva café Y galletitas saladitas Para contártelo Vémos ese cafecito Que tenemos que abrir Eso es entre doña Eso es entre doña Porque entre tigre Es refresco rojo Es verdad Y cerveza Sí, sí, sí Y depende de quién lo haga Sí, sí, sí Y se pone la gorra del agua Y camina Y te pones a mandar Los locos Tú sabías Sí Buenas Aló Buenas El chisme de patio No tiene importancia Eso se genera Por Raquel Isparate Tú abriste Y hay un chisme de patio Ok O sea, ella dice Que el chisme de patio Es un chisme Que no tiene tanta importancia No, no, no No haga caso a eso Que eso es un chismecito de patio También Tiene un punto Tiene un punto Tiene un punto Cuidado Buenas Aló Buenas Sí, buenas Óyeme El chisme de patio Siempre va a ser un chisme De algo personal De esta persona Exacto Algo muy personal De esta persona Bueno, ahí está Esa es la decisión Lo que dice Sobre todo Que se dice En tono bajito Sí, te cambia de tono Tú comienza arriba Mira, tú no sabías Porque tú supiste Que las hijas de Álvaro Yo no sabía Oye Pero arranca arriba Arranca en alta No, señores La cosa está difícil Pero lo de las hijas de Álvaro No Entonces Hay que afinar el oído Para poder O sea Hay un bajo Hay un bajo Es verdad Porque es de patio Entonces el otro vecino No lo puede oír Tiene que ser como susurraídos Exactamente Y te adhiero algo a eso Hay adheridos Regularmente El chisme de patio Es incomprobable ¿Cómo así? Es verdad No tiene métodos científicos No tiene métodos científicos No tiene métodos científicos Wow, es verdad El chisme de patio Es que te dicen Una vaina que nadie sabe Por ejemplo Como rumor y cositas Lo que tú comentaste De la insuperable Sí Eso como que Todo el mundo lo vio Ya es como un comentario El lío Pero si no lo hubiéramos visto Exacto Tú supiste que la insuperable Le dio un botellazo Mami Ya es como una vaina Que tú no puedes comprobar La gente le va añadiendo Le va añadiendo vaina Y la partió Pero lo que pasa Que ya se oscuro rápido Y la gente le pone Sí, pero con el chisme de patio Se le pone de más Se le ponen su tel Le ponen su tel Le ponen Buenas Buenas tardes Aló Sí Aló 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 Sí, cuénteme Buenas Dígame el chisme de patio Yo tenía un jefe Yo tenía un jefe El doctor Juan Manuel Pellerano Gómez Ajá Muy reconocido Que cuando él veía Grupito en la oficina Comentando Él lo que decía Ustedes están como La comadrita De patio chismosa Oye Él catalogaba Los chimes Con ese término Ustedes son Comadrita De patio chismosa Oye Oye La ociosidad antes Era desgranar guandules Sacar piojos Y hablar de chisme Y limpiar arroz Y limpiar arroz Eso era Comadrita Vamos a sacarle piojos A esta muchachita Era para hablar A una hora Y pam Buscando la manera Y desgranando guandules Vamos a desgranar Nuestro guandulín De un saco de arroz A medio de piedra Ah De la piedra Para que la se Había Había Una marcarola Dicía En el río Yuna A propósito de río Señores Llovió Gracias a Dios Gracias a Dios Va lloviendo ya En algunos lugares De aquí De la República Dominicana Hasta el sábado Ojalá llueva Hasta el lunes Que llueva más ¿Sabes qué? Estoy pensando Pueden un pedazo de zinc A la ventana mía ¿Tú eres de ahí? Madre antísima ¿Tú eres de ahí? ¿Tú eres de ahí? Pero yo sé Lo tuyo ya está rayando La locura Porque tú ¿Estás obligado? Porque tú Ayer dijiste Sí, sí Que tú tenías Una bocina Con aleja Para que te haga Un efecto de tuve ¿Y tú no viste Lo que dice la ventana hoy? No Él metió Él la puso negra Negra, negra, negra A la ventana Que eso no lo ve nadie Ahora que no se ve nadie Adentro No puedo dormir Compadre Pero yo sé El de Villagrícola El de Villagrícola Que me crié con zinc Y entraba luz Por teléfono El buen hijo El buen hijo En su casa vuelve Quiere sin de nuevo Quiere sin de sin La patria chica No se olvida La patria chica No se olvida Él va a parar En Villagrícola Yo pongo Yo pongo ventana En la locura Dice que en mi habitación Señores Miren y no me levanto Muchachos Ay no, no Es un lío Profesor Y oye lo grande Que me levanto tarde Sí Fácil que me duermo Hasta una de la tarde Oye bien Un tipo que se levanta A las cinco Todos los días Sanguíne Profesor Y me levanto con sueño Es que me duelen los ojos Yo no puedo dormir Así ojalá Pregúntame ¿Qué hora yo me levanté hoy? ¿A qué hora? A las cinco de la mañana A buscar Que tú tenías Prendieron un carro En el parqueo ¿Y te he despertado eso? Cinco de la mañana Que tengo problemas Y ya no dormiste más Después de eso Yo no he hecho dos sueños Yo he durmido con Álvar Y Álvar Echa tres, cuatro sueños Ah no, claro Yo también Yo me levanto Bebo agua Voy al baño Yo vuelvo otra vez Y vuelvo y me acuesto Y me duermo Yo me levanto Hago así mismo Voy al baño Bebo agua Chequeo que la gemela Te envíen a las tres Es un tres de la mañana Y vuelvo y me acuesto A las cinco, cinco y media Vuelvo y me levanto Hago mi dinámica de oración Con Natalie Y vuelvo otra vez Y vuelvo y me acuesto Que Dios bendiga A mi santa esposa Grace A las seis y media Arranco seis, cincuenta Seis, cuarenta Por ahí Arranco para el colegio Con la gemela La llevo al colegio Y vuelvo otra vez Y si estoy cansado De que del día anterior Y lo que sea Y tengo que descansar Un par de horas más Vuelvo y me duermo Pero flexible Que Dios bendiga A mi santa esposa Grace Que la encontré En estos días En el banco de hace pecho ¿Cómo así? Porque ella salió A resolver una cuestión Y ella Para cuidar Que yo no me levante Se quedó afuera En el gimnasio Se quedó en el banco El pecho durmiendo No, tú estás relajando Te encontré Y digo Mi amor no haga eso Mejor levántame Eso no es vida No, eso no es vida Señores, no Pero cuidado con esto Que yo voy a decir ahora No, pero ni tanto Ni tampoco No, no, no Pero cuidado con esto ahora No, porque ahí sí soy yo Si yo oigo algo duro De que en el parqueo O lo que sea Me levanto En actitud Pero volví y me duermo No me veo que todo está bien Porque tú ves que No ha pasado nada Que defensivo Porque yo no puedo dormir Una vez Pero de cuatro veces Dormirme a las cuatro Bárbaro Él no durmió juntos Cuatro veces Se duerme ese señor Señores, yo me he levantado Con adrenalina Como que una gente Entró a mi casa Ya tú sabes Como uno se pone Y me levanto con todo Y vamos arriba Con una hora despierto ¿Qué tenemos? No, desde que yo veo Profesor Ah, pues muchas veces Y de ahí No, está todo bien Está todo frío Veo la gemela Le doy un besito a cada una Y me duermo No, pero es una bendición Es una bendición Señores, pero de extremo a extremo Aquí tenemos los de extremo Y tú, ñonguito Tú duermes Sí, yo duermo bien Por ejemplo, yo duermo Me levanto Tipo cinco o seis de la mañana Voy al baño Bebo agua Y vuelvo a irme a acuesto Y me duermo Ustedes siempre piden madrugada ¿Verdad? No, no Yo nada más me levanto ya ¿Ustedes todos se levantan al baño A la madrugada? Yo nada más Seis de la mañana Yo tengo cuatro y media Cinco que levantar Yo no Seis de la mañana Yo duermo volado Eso es cultura de campo ¿Cómo cultura? Sí, no está mal Eso es cultura de campo Yo cuando levantarme No debo agua ¿Cómo va? No bebo agua Sí, porque es el truco No bebo agua Tú tienes que estar a las nueve A las ocho, ocho Por ejemplo Para no haber bebido agua Además, tú sabes Que los sueños míos son complicados Yo me sueño de que estoy en una mata De que estoy en la playa Y cuando viene Me aparece enchumbado Ay, Dios, yo sé Es de yo sé Pobre de ese pozo de yo sé Es verdad lo que él dice Que tiene que darle gracias a Dios Por la mujer Gracias a Dios que lo tuyo es eso Porque Pacheco una vez Se soñó que era una gallina ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! la mujer la encuentro con la sábana en la mano eternida buenas si yo te quiero que tú me hable con sinceridad te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas sí, por favor ¿se puede? sí, claro con sinceridad me dijiste, no me va sí, sincero ¿qué pasó con Irina? ¿dónde qué? ¿qué pasó con Irina? oh, profesor, usted lo vio temprano todavía ayer la ascendieron, la ascendieron qué bien lo hizo Irina la ascendieron, un aplauso a Irina hizo el crossover claro, Irina estará con nosotros en el programa es temprano todavía y debateador de emergente aquí en el mismo golpe un día que la llave todos sabemos que Irina tiene una agenda muy apretada no, 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 señor de trabajo, Irina está al mediodía no, no, no Irina está, vamos a ver, Irina está andando en la diaria está al mediodía, en el mediodía en el supermeridiano en el supermeridiano lleva, Irina tiene su oficina, tema de páginas de y su proyecto de emprendimiento del pelo el tema del pelo, de los Olo Beauty oleo, ajá qué chévere saber en producción pero ven acá, señores a los sábados, aquí se habla español los sábados tiene demasiada, una agenda muy apretada y ahora no martes en este programa esto no es fácil pero sigue la familia ayer en este programa todavía y aprovechar para agradecer a todo el público del programa es temprano todavía ayer, señores, fue histórico el programa es temprano todavía ahí recibimos al señor Arillo Castillo mi hermana Arillo viene Arillo la verdad de Arillo muy bien vestido Luis Miguel de la Mar lo sentí como un poco incómodo en un momento Luis Miguel pero se la gozó eso no le pasa que tú sabes que él tiene una cosita una cosita con con un premio él está que no come un marico ahora no quiere saber no quiere saber no quiere saber no quiere saber un marico no, pero bien ya le dijo que no le cae muy bien Luis Miguel de la Mar Jochi Santos Irina Peguero Eduardo Santos todo el equipo de producción muy bueno encabezado por Charlie San Miguel del programa es temprano todavía dígame del chisme de patio por favor que no estoy conforme por favor, dígame adelante profesor sí, cuéntate el saludo del chique de Tenao hey, el chique desde la ciudad de Nueva York señores el chique saludo, saludo chique lo vi en el broma ayer ahí en el estadio estaba dándome un jueguito de la ciudad que me vio una vez el chique es bacán sí para no perder la costumbre profesor dígame usted hablando de los chismes de patio hay algo que tenemos que respetar ¿qué pasó? y es la organización que tiene ese conglomerado ¿cómo que se organiza? o sea, la dinámica del chisme de patio ¿cómo es? bueno es como la escuela tres tandas madrugina en la tarde y nocturna en la mañana en el de Granadero de los guandules limpiando la vizuela limpiando el arroz ya es verdad tú sabes que se juntan pares de vecinas papá papá chique en la fila de la cabezería en la tarde en la tarde viene el cafecito el cafecito claro y en la noche antes de poner la cena o sea que se bocean vecinas ¿qué tenemos pa' hoy? aquí y allá es verdad dentro de los chimes de patio de viernes, sábado y domingo son chimes de cuerno nada más ¿cómo? viernes, sábado y domingo sí, nada más son chimes de cuerno los chimes de cuerno se dejan pa'l final chimes caprino esos son los más interesantes claro oye la intensidad oye la intensidad del chime depende con quién los den pegando ¿cómo? chiquen o sea que por ejemplo entre viernes y domingo la hija fulana salió con fulano y vi que la trajeron tarde y ya ha llegado un carro diferente todo estos días esa vida claro y entonces la semana por ejemplo al hijo de fulano lo sacaron de la escuela por balo exacto son chimesito leve dices que tú no sabes fulana tanta que priva y vino con un jarrito pedía azúcar pa'cá bueno esos son leves chimes de palo en la fin de semana pero bueno yo no sabía que la hija de Margot tenía un dealer porque ella tiene un carro diferente los fines de semana sí porque en la semana en la semana las muchachitas están haciendo el rejuego pa' ponerse ready pa'l fin de semana entiendo no hay mucho y que mucho movimiento los chimes son locales chica ¿cómo hacía el rejuego? ¿cómo el rejuego que hacen pa' ponerse ready? hay un rejuego papi oye desde que dios el lunes a la 12 porque sabes que el domingo hay que darle duro hay un rejuego hay un rejuego que hay 2-3 gente que vive en Nueva York o el motorista que anda por ahí hay una picada porque ya la vaina han subido los salones están más caros la niña están más cara todo está destinado para el domingo usted salía a prender claro hermano mío los domingos oye los domingos en el barrio no tiene nada que envidiar el piantini nada señores dios míos si no no tuve una entretanto y tu no has visto los motoristas en Guchitiado los domingos en Guchitiado si en Guchitiado de verdad si y con Luis Vargas montado no digas Luis Butorno Luis Vargas es verdad y a veces en estos días vi yo un panamio que pasé por allá por el barrio y lo vi con un hotel y Good Night como Good Night de la mitad para adelante de la Guchiti y aquí para tener la night no pero en estos días si yo vi una dura en estos días si yo vi una dura en estos días si yo vi una dura que que yo vi un hotel y Adidas que en vez de ser Adidas decían que adiós y conmigo hasta que pinta chiqui chiqui como está el clima dime de Nueva York dame el reporte de Nueva York genérico se está calentando no aquí no pasa un calor aquí no pasa un calor que parece Miami a las 12 días y el bron está tranquilo ya se está trabajando él no confirmó él no confirmó él no confirmó se está trabajando tú sabes que los políticos transfieren la buena para cuatro años y aquí a cuatro años se ven los cambios ahora mismo se está trabajando se está trabajando no se puede salir no se puede salir muy alumbrado del cuello en el bron en el bron no el motor y el sol ya que lo están haciendo entonces el motor es eléctrico que tú no lo oyes cuando llega oye esta profesor oye esta que ahora en el verano oígame profesor oígame profesor para la gente que van a mandar los niños ahora de que flow summer school y de todo y yo que no pueden andar con ese cuello muy alumbrado porque ahora para el verano como está caliente hay 258 mil para sola eléctrica eléctrica dándole buris porque no respetan el tema profesor pero yo vi que se le tiraron a unos sitios y estaban llevándose para sol y de todo pero mire usted recoge 100 para sola y mañana amanece 250 como nada claro porque que dime tú eso eso no es caro eso no es caro tú das 600 pesos 500 pesos por una vaina de esta eso es legal pero también hay unos tipos que te la venden tú sabes como sí claro como pipía pipía profesor no no pimpeamos ellos profesor pero ellos andan con un catálogo y te dicen de qué colores que tú la quieres déjame verte que tú la no quieres depende de la que tú quieras la salen a buscar wow chica en Nueva York se están robando pa sola y catalítico eso es lo que está wow el catalítico pero profesor profesor escúchame bien el que le queda un catalítico todavía en su guagua tiene oro en la mano el que le queda eso todavía en su guagua tiene oro y chica perdón perdón a la audiencia que está con nosotros explíquelo que el catalítico lo que pasa es que el catalítico está en la moflería y el catalítico permite que no no perdón y oye este dato oye este dato yo le conocía eso yo no sabía por qué esa vena estaba como tan caliente pero es que hay algunos catalíticos que dentro de tienen partículas de diamantes por eso es tan caro los catalíticos no solo diamantes y el mío vamos a chequear el mío porque oye que el vehículo se daña profesor desde que usted vea que el tablero suyo parezca un arbolito en navidad revíselo chica perdón el vehículo se daña entonces que pasa me perdona esa franja del negocio dentro del catalítico hay un material que sirve para los odontólogos que es cierto es cierto ese material lo sacan y lo venden a los odontólogos para los odontólogos me parece para hacer piezas para hacer algunas cosas entonces hay que tener cuidado porque usted deja su vehículo en un tallero en un caruacho y puede ser que le roben el catalítico pero perdón y de culpa en minorancia todos los carros tienen catalítico yo los modernos no 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 y oye esta profesor hay 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 de lo viejo que es el catalítico que más vale el abusador no de lo del mapa abajo del mapa abajo del mapa abajo del mapa abajo no porque el abusador viene siendo 2004 el de la luz que sube y baja no 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 tan lejos estamos más cerquita ¿Es 80 y pico? Sí, por eso estamos aquí más sencillita. Ah, yo sé cuál es el cuadrado, ok. Aneudo y Carbucia tuvo uno. ¿Te acuerdas de ayer el que tenía aneudo? Sí. Un gris. Ay, Jesús, qué memoria. Sí, es verdad. Profesor, oye el flow de eso, que tú piensas que es una operación especial para quitátelo. Eso es lo que petaña un pollo, que te lo quitan. Ay, mamacita. Sí, que te vamos a los jueves de Fernando, te lo vamos a ti. Sí. Fuera, Fernando. Y cerrando la puerta, fácilmente ya tú no lo tienes puesto. ¿Y se quita tan rápido eso? Se quita fácil. Ah, no, pero es que buscaba cómo uno puede cuidar eso. Pero, profesor, oiga la nueva modalidad de los tigres ahora. Guadalupe. La nueva modalidad de los tigres en los Wallman, en los Targets. ¿En dónde? En el BJ, que la gente, Wallman, en el BJ, ¿sabes? ¿Qué están haciendo? Qué linda. Tú te parqueas y automáticamente hay un tigre abajo de tu carro. Y eso es así. Chuchu. En lo que petaña un pollo. En lo que petaña un pollo. Y posiblemente mandan a uno atrás de ti con un celular para decirte si tú te devolviste, tú vas a durar un tiempo en la tienda. Contrales, señores. Así que tal. Es que tú el que va al supermercado tiene que hacer más de 30 minutos. Pero está bien, chiqui. La pregunta mía es... No, no estoy preocupado. Lo primero que yo no sé es quitar el catalítico de la guagua mía. Yo mismo para ver si hay... Si no hay amantes. Eso es usted, profesor, porque usted no es familia del gato Tom. Está bien. Lo segundo es... Usted no es familia del gato Peter. Está bien. Lo segundo es... Pero no ha aparecido nadie todavía que esté como que cubriendo eso para los tigres. ¿Cómo cubriendo qué? Por ejemplo, cuando comenzaron a robarse los retrovisores, salieron algunos, por ejemplo, de todos los retrovisores. Yo tengo un par de pan ahí que ponen los seguros en los retrovisores. Ah, ok. Y no los sacan, no se los roban ya. Entonces tiene que haber algo ya para el catalítico. Bueno, hay que crear algo. Bueno, profesor, el último... Es que el problema es que eso es una parte frágil. Antes la estaban desqued soldando, pero lo que hace es que la daña, la pieza. Wow, chiqui, pero tú estás... ¿Se entiende con el... Con el tiempo? Entonces, eso es algo incontrolable, profesor. No, lo que pasa es que... Tú sabes mucho del catalítico, chiqui. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No, que chiqui brega contigo. No, porque mira que es lo que pasa. Para tú no entrar en esos juegos, tú tienes que sabértelo. Claro. Para que tú no pases de que como pariguayo. No, you're right. Chiqui. O diga... O diga usted que hay cosas que usted tiene que probarla para saber que no gustan. No, no, espérate, cuidado. Cuidado. ¿Cómo juega? Espérate, espérate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Espérate. ¿Yonguito sabe de eso? Tú le hiciste una trampa, ¿yonguito? Una vez. ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Qué es, Yonguito? Que hay cosas que uno tiene que probarla para saber si le gustan o no. Cuidado. ¿Yonguito te tenía una trampa una vez? Eso es chime despacio. Eso es chime despacio. Yonguito, cuide su catalítico, yo, que hay problemas. No, pero yo quedé sorprendido por este deporte. Pues yo sé, él sabe más que uno, pero yo no sabía. No, no, no. Digo, aquí no está, no se ha implementado ese error. Lo que pasa es que le prenden el cheque, pero que allá es más fuerte. Le prenden el cheque y la gente no... Y hay mecánicos que lo hacen también. Ay, Dios mío, qué susto. Diciendo nada que se cheque, que sí, o qué, que sí. No, tenga mecánico de confianza. Yo te lo borro. Oye, aquí agarraron unos tigres hace un tiempito. ¿Sale la noticia? Sí. Que iban y rentaban el vehículo, un renta-car, y le quitaban eso. ¿A dónde era que lo rentaban? Un renta-car. ¿A ese nivel? Sí, una semana. Rentaban tres días o cinco de una semana y después volvían el vehículo. Ay, madre mía, pero los tigres no descansan. Es creando todo el tiempo. Como dice José, el tuquea el mecánico para que no te prenda la luz. Le borra el cheque. Para que no te prenda la luz ya. Sí, porque quita la vestiguita del bombillo. Ey, es creando tigres todo el tiempo. Es un más creativo, guau. Buenas. Señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame usted, ¿qué es lo que es un chime de patio? Ay, verdad que estamos en chime de patio. Profesor. Dígame. En estos días aquí en la 161, en la 161, en la 161 de Iguardo, yo compras y tenía 60 catalíticos. Ay, mi madre, oye, 60 catalíticos. A ese nivel. Buenas. Saludos. Sí. Permítame desmentir a Yosel. ¡Oh, oh! ¡A Yosel! ¡A Yosel, hermano! ¿A Yosel o al chique? Acuérdalo dos. No, no, no. A Yosel. A Yosel. No, le pide al chique en A Yosel. A Yosel, ok. ¿Tiene el huevo en todos los huevos? Vamos para allá. Yosel. Vamos a ver. Eh, permítame comentarle lo siguiente. El catalítico es un componente. ¿Pero quién habla? ¿Fernando Suez? No, no habla Fernando Suez. Ah, escúzame, escúzame. Déjalo hablar. Habla una persona que sabe buscar en Google, por lo menos, parece que Yosel no. ¡Ay, ay, ay! Ok, hable, hable, lo está comiendo. Y Yosel calladito aquí para responderle, porque no es el que va a callar a nadie a día. No, claro, no hay problema. Dale, amigo, dale. El catalítico es un componente del vehículo que ayuda con la combustión de los gases para no contaminar el interior del vehículo. ¡Ay, cómo! Ahora bien, los componentes que tiene el catalítico son metales que podemos llamar preciosos, que por eso es que se roba, para sacar el platino, el paladio, el rodio. ¡Ay, pero! Cómo se roban los cables de electricidad para robarse el cobre, para venderlo. ¡Ay, Dios mío! No son materiales que utiliza en odontología. Y si él tiene algún conocimiento de materiales que utiliza en odontología, me gustaría saberlo. Por eso soy odontólogo y quisiera saber si puedo sacarle algún beneficio a él. ¿Qué te dije? Ah, oye, lo hay odontólogo. No, yo respeto lo que le está diciendo, pero lo que yo le dije es cierto. Hay un material dentro del catalítico que se utiliza en odontología. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo no puedo profundizarlo porque no lo sé de manera exacta. Si tengo la información, porque lo estudié, porque me llamó mucho la atención estos robos. Y me dije, ¿qué es lo que el catalítico y comercial es? Investigaste. Eres un joven inquieto. ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Tú quieres que te diga algo, José? ¿Tú quieres que te diga algo, José? Yo no sé si son cosas mías. Yo no sé si son cosas mías. Pero para mí, Alejandro, Yosel y todo el mundo pendiente, para mí que eso es un chime de pato. ¿Se te ha muerto, profesor, en chime de pato? ¿Cómo? Pero el chime de pato se da mucho como en los barrios y eso. Estamos buscando la definición real. No, porque el chime de pato se da también en otros lugares, en el mirador del chime de pato. Se traslada, se traslada. O sea, lo que podemos definir entonces como chime de pato es como ese... Un ronrocito, una cosita. Por lo bajo, por lo bajo. Esa es especulación. Por lo... Especulación. Es improbable. Sí. Esas cosas tú no puedes probar. Pero a veces también es... Bueno, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. ¡Ey, Jocheta! Mi querido, cuente. Ezequiel, llegando aquí a la finca, ¿ojo? ¿Ey, llegando a dónde, Ezequiel? A la finca, a descansar. ¡Ay, a la finca, a descansar! ¡Qué bien, Ezequiel! Oye, Jocheta, tengo varias aristas del chime de pato. Y una firma, ¿sí? Venga. La primera arista es que el chime de pato siempre se va entre mujeres mayores. ¿Entre mujeres? Mayores. Sí, sí, sí. Es una chica de vieja de pato. Ajá. La segunda es que nunca hay forma de comprobarlo. Eso es que me dijeron. Sí, un me dijeron. Un lado me dice, un lado me dice. Es verdad. Es verdad. No hay forma, no hay forma. La tercera es que todo el que lo cuenta le agrega un chiste. Sí. Le ponen un ite. Claro. Hay que ponerle un ite ahí. Un ite. Chino. Y la afirmación es... La afirmación es que si ustedes se pudieran llamar a Amelia, porque esa tiene una maestra. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Quién? A Amelia Alcántara, si la pudieran llamar, porque ella tiene una maestría. ¿A quién, a quién? Amelia Alcántara. Amelia, no, no. Amelia. Sí, ella prende esta cabina. Está ocupada ella ahora. ¿Es ocupada, Amelia? Amelia no tiene trabajo ahora. Está ocupada. Su programa. Ah, está ocupada. Sí, tiene la radio, está en la radio. Está ocupada. No, está ocupada ahora. No sabíamos que habíamos programado la radio. Debe estar en la radio. Sí. No sabíamos. Pero tú sabes también, tú sabes también que el chisme de patio para juntarse, eso tiene un tono de voz. Sí. Sí, porque tú comienzas rápido. Bárbaro Jochi, mira. Tú no supiste que diera... No, bueno, el tono de voz. Eso influye bastante. Sí. Don Juan, usted como que sabe mucho de chismecito, porque está sorprendiendo usted. ¿Y cómo usted sabía eso? Que tiene sus tonitos. No, porque el tono de voz. Tú supiste lo... Usted no supiste lo de Hermena. Sí, porque es que el chisme de patio se traslada a los lugares... No, no, tú estás tú diciendo, tú no supiste lo de Hermena. Se traslada a diferentes lugares el chisme, don Juan. No, no, el viejo hombre deja una vainita por ahí. No son las gemelas nada más. ¡Ey! ¡Ey! No te reprenda, ¿no? Un trinco para atrás de como se acabaron. Es una chacabanita paraón por ahí. No, no, no. La cabana paraón. Un saludo a chiquita. En cuanto a tu pregunta bajito, eso fue ahora. ¿De año? ¿De año? ¡Opa, opa! Tú te imaginas ahí, ¿no? Tiene 10 años, la gemela tiene 7. ¡Ay, Dios, Jesús! No, te sacan cosas a cuenta. ¿Tú te imaginas que te sale con una cosa así? ¿Quién es que él tiene casado con la ruta? A mí que mandame ese 10 pruebas, pero en Alemania... ¡A Inglaterra, paíso! ¡A Inglaterra! Y yo, y no me mandaron, digo, de aquí a Iguayá. ¡Bien! 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 Bueno, profesor, cualquier tiro se pega. ¡Bien! 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 Tiene diferentes frases que son, que siempre están. Por ejemplo, y con el tono siempre. Mira, tú supiste, por mi madrecita santísima. ¿Y cómo va a ser? Esas son frases que siempre están en Chile. Sí, porque hay que jurar, hay que jurar. Porque la veracidad... Y entonces, por mi madrecita santísima... Para tú tener credibilidad y para alcanzar la veracidad de lo que tú estás diciendo... Por mi madre... No, profesor... Entonces tú, después que dices la vaina, pajito, dices... No, 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 pero por mi... Por mi madre... Mi madre santísima... Le meto un santísima sin saber, porque tú no sabes si eso es verdad o mentira. Sí, sí, sí. Porque el chisme del patio no tiene veracidad. El chisme tiene aval, el chisme tiene aval con jurar la magia. Exacto. Y en el chisme del patio, existe una vaina que es la afirmación por negación con risa. ¿Cómo así? O tú, Ñonguito, dices... Sí, yo quiero... Ñonguito, dices... Yo sé, tú supiste que Albert está saliendo con Carmencita del salón. Y yo casi su pana, digo... No... Caray, no... Sí, pero esa risa de veracidad... Mano, pero no es un molestique, sí, díaz. Es una risa... Él está diciendo que no, por su deber de amigo. Pero eso debería ser chismoso. Es una risa afirmativa. No, no puede decirte que sí. Es una risa afirmativa. No, no diga eso, hermano. No, bueno. Ya. Hay otra palabrita que se usa. ¿Cuál? Oh. Mira, esto, los ojos se los va a comer a ti. Sí, sí. Ven a mí, créeme a mí, oye. Sí, sí. Oye. De que yo lo vi. Y oye, oye, por la salud del papa. Oye, yo lo vi con estos ojos que se los van a comer a la tierra. Sí, porque hay que involucrar a la gente desde el pecho. Señores, señores, señores. Tal como teníamos los pronósticos, ya como que empezó la temperatura a llover. Acuérdate que te lo dije. Así que, tomando en cuenta lo que habíamos en días pasados, ya podemos definir como que esta es una Semana Santa hembra. Hembra. Cuando llueve son hembras. Cuando llueve, la Semana Santa se convierte en una semana en Semana Santa hembra, porque tiene mucho que ver con la fertilidad. Ah, ya entiendo. La fertilidad y todo eso. Tiene lógica, tiene lógica. Así que ya lo saben. Y con esta gente que se abran en la casa, ¿es fértil sí la Semana Santa? No, no solamente eso. No, oye bien, que el pronóstico es que va a llover, por ejemplo, ahorita más tarde vuelve a llover, mañana va a llover, el viernes va a llover, el fin de semana va a ser un fin de semana acuoso. O sea que mucha gente no va a poder disfrutar totalmente. ¿No va a disfrutar que eso es lo que hay que hacer? No, no, pero y toda la gente que alquiló villas y que se fue. A reflexionar, bajar la lluvia, tranquilo. ¿Eso no lleva a encontrarse consigo mismo? ¿Consigo mismo? Albert, ella te trajo un encargo, pero bueno. Ah, no, pero... ¿Cómo? Pero bueno, ella está desesperada, ella albermela también. Dios mío, pero... Ella vino... Sí, es que lo que se llama. Tu nombre es... Irania Saco. Eh, Irania. 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 Ah, pues tú la estabas conociendo. Sí. Bueno, yo, además de todas las novedades que traje del programa que tiene la alcaldía del distrito de Vive tu Parque, yo traje aquí unas habichuelas. ¡Ah, mi madre! ¡Ese no! Es un encargo muy especial de nuestra alcaldesa. Pero una habichuela que la hizo, la señora Carolina. ¡No! ¡La alcaldesa hizo eso! Ah, pero que tienen que probar eso. ¡Qué tal galletica! ¡Ah! Mira, 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 mira cómo viene eso, mira. ¡No salvaste! ¡Ah! Te estoy diciendo que están recién hechas. ¡Mira, amigo! ¡Acavaita de hacer ya mismo! ¡Ay, pero miren qué presentación, qué delicadeza! ¡Qué lindo eso! ¡No, pero fue la misma alcaldesa! ¡No, pero mira! ¡No! ¡En un pote de... ¡Ay, pero qué fina! ¡Ay, pero qué fina! ¡Esas galleticas son finas! ¡Pero lógico! Yo nunca comío galleticas con... ¡Dáme a ver! Estas no son galleticas, estas son galletitas. ¡Tienen que probar! ¡No, tienen que probar! Solamente el envase, eso... ¡No, pero mire la tapa! ¡Mire la tapa! ¡Para fina! ¡Cómo con la tuya! ¡No te liquides! ¡No te liquides! ¡Caliente, profesor! ¡Pero caliente! ¿Tú no entiendes? ¡Echale ahora! ¡Tú le da un beso! 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 ¡Te liquidaste, hermano! Un buen encargo ese, ¿eh? No me digas que fue uno dos ocho y uno algo. No, no, no. Vamos a probarlo para todo. Pero este es de nosotros, este es de dos ocho. ¡Algurrioso! ¡Ya, ya, ya! ¡Algurrioso! ¡Algurrioso con mi casa, añoso! ¡Oye! ¡Oh, pero tú crees que eso me lo mando a cualquier gente! ¡Él se va a tomar una foto ahora en la casa! ¡Pero pendeja, él se va a liquidar con la... ¡Claro! ¡Ella trajo dos potes! ¡Uno para este lado y otro para ese lado! ¡Uno para compartir el programa y uno para mí! Yo quiero una tacita, sí, una tacita de eso. ¡Pero mira, está bonito eso, Diana! ¡Sí, señores, se ve lindo! ¡Qué delicadeza! ¡Qué, por cierto, yo sé! ¿Qué pasó? Perdón, ¿cómo es? ¡Irania! ¡Irania! ¡Dame un minutico, Irania! ¡Qué detalle! ¡Muy lindo eso! Tú sabes que yo necesito, yo estuve leyendo algo... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Espérate! 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 Cuando hablamos de la bichuela con dulce, fíjate que yo he hablado muchas veces que es un producto que viene incluso de Islas Canarias y todo eso, pero tú creo que fuiste tú que hiciste una historia, que era como que era una guerra que había... Fue un francés, que hacía estos granos dulces, primero eran habas, que hacía dulces. ¿Habas? Habas dulces. De las blancas. El haba madrina. Unas habas madrinas. Pero mamá dice como que no la inventan igual. Sí, no, no, las habas son buenísimas. Tiene mucha proteína y calcio también. A mí me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador negro se enamoró de la hija del francés. Él tuvo que irse. Y donde le dieron hospedaje, él por una cuestión de hospitalidad llevó estos granos dulces y a la persona le gustó, entonces él fue variándole. Le puso un día habichuelas, le puso un día gandules y de repente fue tomando el rumbo de las habichuelas con dulces porque le fueron agregando la batata que es orina de la República Dominicana. El cazabe es milenario en la habichuela con dulce. Hay gente que no lo come, pero es milenario porque el cazabe siempre ha estado. Y las habichuelas con dulce hay gente que no sabe qué se hizo en el país y la trajo un francés. Es un plato dominicano, es típico, muy dominicano, pero exactamente de un origen francés. Sí, de origen francés. Un invento de ese hombre, porque en Francia no se hacía eso. El bomberito. Ah, el bomberito. Que tiene como mucho tiempo en España y él está oyendo el programa allá en España. En España ahora mismo son 11 y 51 de la noche. Y está activo allá el hombre. Ahora mismo, míralo ahí en vivo y yo estoy en el programa. Sí, se lo vi. El amigo José Lombardero. Irme ahí siempre. Tiene que darme un dato, porque él tiene como mucho tiempo en España. ¿Pero eso no? ¿Qué tiene eso? No, pues como... ¿Y por qué es que es tanto tiempo? ¡No, no! Hay maldad en tus palabras. No, no, no. ¿Qué es tanto tiempo? Ahora voy a investigar. ¿Qué es tanto tiempo? Yo lo llamé hace como un mes, creo que yo sepa, para pedirle algo que yo estaba antojado. ¿Y él estaba allá? Y él me dice, no, yo estoy en España. ¿Pero quiere que te diga algo? No sé si pueda decirlo, pero hace más tiempo. Yo hablé con él en noviembre. ¿Y él estaba en España? Señores, señores. Ustedes son indígenas. Es un chisme de patio. Es un chisme de patio. Es un chisme de patio. No, no, no. Él pudo haber ido y venido. Fue un amigo. Fue un amigo. Me regresó, fue. No, no. Ahí hay un vicaya que él tiene que estar ahí. Yo entendemos todo eso. Pero ese hombre va y viene. Él puede ir a un viaje de negocio. Sí, va y está ahí mismo, profesor. No, tú lo llamaste en noviembre. No, no. En noviembre para la película. Ajá, y él no estaba ahí. No estaba ahí. Pero coge el teléfono de una vela a la hora que sea. Sí, no, porque él te... No, porque él está allá, pero está durmiendo a la hora que sea. No puede ser. Él que tiene negocio tiene que irse así, ¿eh? No, no, no. Ya él me está escribiendo. Es lo que pasa que está haciendo un curso. Sigan ahí. Un curso. Ustedes vienen con su chisme de patio. ¿De macrame? Oye, él está haciendo un curso de investigación y desarrollo. Ya. Que cuando él llegue va a ser Vizcaya 2.0. ¿Cómo? Me gustó ese dato. Tú ves, por eso es que... ¿El barrio no va el hombre? ¿Eh? ¿El barrio no viene con otras ideas nuevas? Oye, investigación y desarrollo. Algo nuevo. Cuando él venga de allá para acá, va a coger... Ese Vizcaya. Lo va a poner, mira. No, ya con el renovado que sumente. Porque cuento para el palo de él. En Vizcaya. Excelente restaurante. Siempre bueno. Mira, dice Danielito Ranciere. Un tema a investigar, ¿eh? Sí. Dice que en República Dominicana no tenemos comidas originales. No. La mayoría son de variantes de españoles. O pudiera haber comida haitiana. Y africana. No conozco un plato autóctono. Ni siquiera el cazabes de aquí. Oh. ¿Qué no? ¿Y los taínos para cuándo? Eso era lo que hacían los taínos. Pero los taínos hacían... No, eso no era de aquí. No, eso fue una variante también. Porque todos los granos lo trajeron... Esa costumbre fue de España. Aquí no había grano en este país. Había grano, pero los granos lo trajeron de España para... Este es un país de Granado. No, había grano, había grano. Aquí no hay grano en este país. Ya, pero tú sabes bien que en este país no hay grano. Bueno, yo no sé dos aquí. Yo por lo menos yo hace mucho. ¿Usted es timón? Yo por lo menos yo hace mucho. Yo por lo menos yo hace mucho. Hace mucho de tú. Había grano, pero los granos lo trajeron de España. ¡Guau! Y los taíos no que tuvieron. Pero el cazabes no se lo compro. Pero espérate. ¡Guau! Española, haitiana, africana, comida italiana, mexicana, 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 china, los chinos están full aquí. No, nosotros somos... Italiano también. No, 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 no. Voy a defender mi taíos. El cazabes es de aquí. Pero recientemente... Pero tenemos el cazabes. La ministra Milagros, Germán, salió... Fue a Francia. Fue a Francia a un asunto del cazabes. También es verdad. Ey, señores, no, el cazabes, no me le quites los... Nosotros somos unos buenos nays, tóricamente. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.